Hace un año, ya un año y un mes y unos cuantos días, el 8 de junio para ser precisos, del año pasado, Gendarme, el Michael, de 26 años en el día de hoy, le dieron la bienvenida a ese famoso ritual de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que tienen para estos nuevos personal que se suman, ¿no es cierto?, a las filas de las Fuerzas y quedó parapléjico, como reza nuestro Graf. Exactamente, él aspiraba a ser su oficial, por supuesto, a continuar con su carrera. Esto sucedió en el destacamento militar de Apóstoles y bueno, ya lo tenemos en línea para contarnos brevemente, que le agradecemos desde ya los detalles o cómo está ahora, que es lo más importante. Sí, tal cual. Michael, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches ya. Omar y Marlene, te saludamos aquí desde la provincia de Chaco, para Norte Grande Federal. Buenas noches, Omar, Marlene. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, no, por favor. Los agradecidos aquí somos nosotros y también, por supuesto, todos nuestros televidentes porque, a ver, es una situación que realmente, hoy por hoy quizás la vas sobrellevando, ya vamos a estar hablando de esto, pero bueno, nada, contanos, lo poco que sabemos es que estuviste en esta bienvenida y que padeciste 21 días inconsciente, ¿puede ser? Bueno, Omar, Marlene, bueno, le explico, eh, eh, pertenezco al ejército, eh, Vicar Verón, eh, aspiraba a la carrera de suboficiales y bueno, el 8 de julio del año pasado, el 2022, bueno, tuve este accidente en, en este previo militar, eh, en la cual, bueno, tuve la caída en la pileta, en la cual me produjo, me produjo una lesión rachimedular, en la cual me dejó para, eh, parapléjico y bueno, a partir de esa fecha, nos cambió la vida totalmente a mí y a mi familia. ¿Cómo te encontrás actualmente, Michabel? ¿Cómo estás de salud? ¿Seguís con, eh, tratamiento para recuperar? Y bueno, eh, lo que yo más o menos, eh, recuerdo, eh, yo me levanto al, en el, al día 21 del accidente, eh, me encontraba ahí en, en un sanatorio privado, en Misiones, y que bueno, ahí, cuando despierto, bueno, me llegó la peor parte, que bueno, quise mover las piernas, no me respondían, quise mover los brazos, tampoco podía, quería afonar, tampoco afonaba, y ahí arrancamos todo, todo lo de eso, me derivan, eh, acá a Buenos Aires, y bueno, es donde tuve varias intervenciones quirúrgicas, y bueno, hoy actualmente, me encuentro en un centro de rehabilitación, y bueno, seguimos buscando, sigo buscando la, la mayor independencia, y bueno, hay avance, estoy un poco mejor, hoy día estoy, estoy fonando, eh, estoy deglutiendo, y bueno, eh, pero bueno, la medicina prácticamente, eh, dice que, bueno, una lesión como la que tengo, la que, eh, tengo actualmente, no voy a, a volver a caminar, pero bueno, buscamos adaptaciones, y tratar de mejorar la calidad de vida. Bien, es entendible, realmente, y hasta a nosotros se nos complica, eh, poder, eh, pensar en esa situación que estás viviendo, no solamente vos, sino también toda tu familia, tus amigos, tus seres queridos, este, Michael, eh, ¿cómo es esto de las bienvenidas? O sea, ¿en qué consiste? ¿en qué se trata esta cuestión? Más allá de que, lógicamente, eh, sufriste un accidente, pero bueno, eh, quizás se puede prevenir, contanos cómo, ¿en qué consiste esto? Y, mirá, Omar, te explico, eh, meses anterior, había pasado un caso, no, semana anterior a mi accidente, había pasado algo, algo muy parecido, pero bueno, eh, la familia, ¿no? Este, eh, subteniente, eh, le aspiraba a la guerrera de oficial, él, también en una bienvenida, bueno, él, él perdió la vida, lamentablemente. Sí. No, esto siempre existió, Vite, esto de la bienvenida, eh, es una actividad ordenada, es más, había, había una orden que esto no, no tendría que volver a pasar, y bueno, lo volvieron a hacer, y bueno, eh, uno dentro del ejército cumple órdenes, y bueno, eh, lamentablemente, los chicos no me dieron las consecuencias, y me, la peor parte me dio eso hoy. Michelle, ¿cómo sigue la causa hoy en día? Eh, ¿cuáles son las medidas a tomarse? ¿Cómo, cómo está yendo eso? Y bueno, yo presté declaraciones, y bueno, todo esto se está investigando, y bueno, va a llevar su tiempo. Eh, lo que tengo entendido es que, eh, de, no recuerdo bien cuántos integrantes estaban ese día, pero creo que a cuatro o cinco, eh, le dieron la destitución. Sí, pero, eh, mira, la verdad que esto se está todo investigando, y bueno, eh, pedirle a las, a las autoridades que, que sean lo más transparentes posible, y que se haga justicia, y bueno, eh, pedir que esto no vuelva, no vuelva a suceder más con, con nadie. Por supuesto, por supuesto, este, Michelle, bueno, eh, y ahora, este, este accidente, lógicamente, te cambió la vida, a vos, a tu familia, a todo tu entorno, eh, ¿cuáles son tus, tus aspiraciones ahora? Ahora, eh, si tenés esa cabeza por ahí para, para pensar, eh, lógicamente, es algo muy duro, quizás, este, eh, para ser personal de la fuerza, eh, se necesita, o, o de la, de una fuerza de seguridad, una fuerza armada, se necesita vocación, eh, muchos van detrás de sus sueños, y, eh, eh, entiendo que este quizás será tu caso, eh, al verse interrumpido todo esto, por lo que te pasó, eh, ¿cómo, cómo continuás en el día a día, qué dice la familia, eh, más allá de que, lógicamente, lo más importante hoy en día es recuperar más la independencia, como bien vos decías, ¿no? Y, Omar, yo hoy, actualmente, estoy con, con tratamiento psicológico, psiquiátrico, estoy medicado, porque, eh, yo trato de dejar todo, eh, acá, y, más, esto pasó hace un año, el 22 de, no, el 8 de julio del año pasado, hace semanas se cumplió un año, y yo sigo dentro de cuatro paredes, eh, pero no, los sueños los sigo teniendo, yo quiero estar con mi familia, disfrutar de mi hijo, mi señora, de toda mi gente que me está esperando, y trato de dejar todo, estoy dejando todo en, en las terapias, en la rehabilitación, eh, eh, pero hay días que se complica, se complica mucho, y, y, bueno, eh, yo hoy, eh, lo que le, le pido de todo corazón es a la autoridad, a la parte del ejército, que, que no me abandonen, que no me abandonen, que estén presentes de lo que yo necesite, eh, ya sea, de brindar un, un vehículo o algo a, a mi familia, para que esté acá conmigo, para, que, el apoyo de la familia es muy importante, es lo que, es lo que me sostiene, y... Sin dudas, sin dudas, sin dudas, sin dudas. No sé cómo explicar de humano, es muy difícil, es muy difícil, eh, hay días que, y lamentablemente, te voy a ser sincero, no me siento bien. Sí. Mirá, Mishael, eh, acá, nosotros, este, es entendible, eh, el, el estudio se, 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 se convirtió en un verdadero silencio realmente, escuchándote, y por eso nosotros, este, no hay palabras para agradecerte, que, que nos estés contando todo esto también, para hacerle saber, eh, a la sociedad lo que está sucediendo. Eh, por parte del ejército, eh, ¿estás recibiendo esa contención, eh, esa ayuda, ese acompañamiento, Mishael? Y mirá, Márez, esto me duele mucho decir, pero a mí cuando me pasó el accidente, eh, hasta hace unos dos meses atrás, eh, yo era prioridad para todos, yo era prioridad para el ejército, era prioridad para todos, y hoy, hoy actualmente te puedo decir, que hoy, por parte del ejército me siento solo, me siento solo, eh, yo hace meses, dos meses o un mes y medio, no estoy recibiendo ni una visita, ni una llamada por parte del ejército, eh, yo, es más, le estoy pidiendo al ejército, que hay cosas que estoy pidiendo, que por favor, que, que, que me den respuesta, que me den respuesta, y que, que haya una solución a todo esto, yo sé que, por ahí la medicina dice que no voy a volver a caminar, pero, como hoy te decía al principio, buscamos la, la mayor independencia posible, yo, para eso requiero de muchas, de muchas cosas materiales, de una silla de ruedas, de un hinche de transferencia, eh, de, de que mi familia esté acá conmigo, de que mi familia esté conmigo, que haya un móvil a disposición para que mi familia esté acá conmigo, como te dije, el apoyo de la familia, acá, para mí es muy importante, muy importante, y déjame, Omar, eh, agradecerle a, primeramente a Dios, eh, a mí me devolvió la vida prácticamente, y en segundo lugar, a mi familia, que estuvo el día uno, y sé que siempre va a estar, y, Omar, la verdad que no sé cómo seguir, no sé cómo seguir. Sí, es entendible, es entendible, eh, Michael, la verdad, la verdad que nosotros también acá estamos conmovidos porque, por lo que nos contás, este, bueno, nada, vamos a, a, a ir saliendo de, 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 de esta, de esta cuestión emocional, porque lo único que intentamos hacer es visibilizar lo que te está sucediendo, Michael, para que justamente las autoridades correspondientes del ejército tomen cartas en el asunto, eh, para que esto se visibilicen, como te decía hace un ratito, eh, entendemos que estás pasando por un momento, la verdad, este, eh, muy, muy, muy duro, eh, y por eso agradecemos que, que dialogues con nosotros, pero también, eh, si hay un granito de arena que quisiéramos aportar, es de que esto se sepa, de que, de que tu situación, eh, salga a la luz, como quien dice, y, y las autoridades, este, como dije recién, este, puedan darte una respuesta, primero a vos, y segundo, y no menos importante, a tu familia, que es lo que vos estás reclamando, Michael. Así es, Omar, así es, tal cual. Así que muchísimas gracias, Omar, por darme el espacio y, y, y pedirle a, al ejército que esté presente. Desde nuestro lado, desde mi parte, puntualmente, Michael, te, te mando muchas fuerzas, también, es difícil el momento, por supuesto, por el cual estás atravesando, pero, bueno, hoy estás con tu familia, más allá de, porque pudo haber sido un desenlace peor, así que, podés acompañarlos y ellos a vos, y es importante que, eh, con amor se pueda superar todo, y con la unión, como vos decís, la familia es, es lo más importante. Aparte de eso, tu voz, hoy, sirve para poder, eh, ayudar a otras personas, para que puedan prevenir esto, y que no vuelva a suceder nunca, eh, este acto tan atroz. Entonces, es importante que, que no decaigas, que tengas fuerzas, y tengas mucha fe y optimismo en que todo va a mejorar, y tiene que ser como, como deba ser, pero siempre para tu bien. Muchísimas gracias, Marlene, muchísimas gracias. Gracias a vos, por permitirnos compartir tu historia, y por, por supuesto, estar con nosotros hoy, eh, en vivo y en directo para, para todos. Gracias, este, Michael, y también, por supuesto, el agradecimiento que se haga extensivo, eh, para tu familia, y bueno, muchas fuerzas, como decía, este, Marlene, y cualquier cosa, este, que lo requieras, este, por supuesto, que estamos aquí disponibles para vos. Agradecidos infinitamente, Michael. Gracias, chicos, gracias, un abrazo enorme. Un abrazo también para vos.